¡Bienvenido! ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Tenés opinión formada sobre mi ley? Sí. Grupo Buitre BlackRock, asistido por la Fundación Network, la Fundación Libertad, con ingentes recursos que tiene por objetivo en la Argentina la restauración neoliberal nacional conservadora de la peor calaña, y con su prédica denostando el Estado y la política, oculta los verdaderos problemas de este país, que son las mafias concentradas de algunos sectores que, bueno, nos han esquilmado desde hace 40 años. Luis... Para, 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 que le contiene mal atón. Ahora preguntás, ahora preguntás. ¿Qué opina mal atón de esto? De Lía, es una chicana lo que dijiste. Pero no tienes el financiamiento, Miguel. Conocés mis pensamientos perfectamente. No estábamos con todo eso que vos decís. Pero la Fundación Libertad no pone libertad. No, la Fundación Libertad es de Macri. No, 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 no. La Fundación Libertad yo la reputo como enemigo ideológico, político y de clase de lo que yo... El dueño de la Fundación Libertad es el grupo buitre Black Rock, que es el que banca a Milley. No, pero no es la Fundación Libertad. Que el pueblo argentino sepa que Milley está bancado por los buitres. Se llama en inglés la Fundación Frida, no sé cuánto, no es la fundación, la misma fundación. No es una fundación... Una pregunta en serio, ¿no recibe un mango de fundaciones de afuera? Que yo sepa, no, pero yo no estoy en el número de la campaña. Habría que preguntar. O sea, Lugan, vos querés que yo sé de dónde saca Milley la plata para la campaña, no tengo la más puta idea. Y nosotros menos, por eso estaría bueno averiguar. Vamos a averiguar. Si me estás haciendo la pregunta a mí, no lo sé, lo desconocí. Vamos a averiguar. Yo creo que el presidente estuvo excelente a la hora de desplazar a Culfas cuando detectó la puesta en práctica de la cultura de The Love o The Long, este... Y creo que hizo lo que correspondía. Y fue a fondo, y la verdad es una conducta ejemplar, en función de la unidad. Es un gesto de extraordinaria... Pero vos también pensás como Néstor, que a veces hay críticas muy fuertes de otro lado del presidente que no tienen consecuencias. No, ahora, dejame terminar la idea que voy para ahí. Voy para ahí. Es cierto, está bárbaro lo que hizo Alberto, un extraordinario gesto de humildad en favor de la unidad. Ahora, tenemos que bancarnos que un ministro de la provincia le diga borracho. ¿No? No, no le dijo borracho. No le dijo borracho. Sí, le digo tangencialmente que le dijo borracho. No, le dijo... Perdón, papá. No le quiso decir borracho. El que trajo al borracho que se lo lleve. ¿De quién estaba hablando? No es borracho. Es una falta de respeto. Pablo, hay una gran... Se tuvo que bancar... No me gustó la frase igual, eh. Bueno, se tuvo que bancar que ministros de la provincia le pidieran renuncias a miembros del gabinete nacional. También. Como el ministro Larrochi. Delía, también. O se tuvo que bancar que la presidenta del PAMI o la interventora se fuera en medio de la pandemia de veraneo al Caribe. Y eso no se va a ningún... ¿Quién echó a CUP? No, no, estamos hablando bien. Todo el mundo lo sabe. ¿Quién echó a CUP? Sé honesto intelectualmente. Pero por favor. El presidente lo echó. ¿Quién echó a CUP? El presidente lo echó. El que tiene que echarlo. ¿Y entonces? Pero no es así. ¿Qué? ¿Cómo es, Néstor? No funciona así. ¿Cómo es? ¿Vos sabés que no funciona así? No. ¿Cómo es? No, pero contestále a Luis. Luis y Paul le dieron muy duro. Cristina podría haber echado a la Roque. Cristina podría haber echado a la compañera del PAMI. Son conductas que... Repudiable. ¿Por qué no lo hizo? No sé por qué no lo hizo. No voy a analizar porque yo tampoco sé y no puedo meterme en eso. A mí lo que me parece... Ah, claro. A mí lo que me parece es que no podemos seguir el juego de la etapa de Clarín, que hoy es de la etapa de Clarín el domingo, que es un canalla. Porque lo trata... Recordá que dijo porque por la noche la gente no la dio. Bueno, que Cristina... Cristina lo echó a culfas. O sea, y lo trata de Títere Alberto Fernández. La etapa de Clarín del fin de semana y la etapa de La Nación, lo tratan de Títere Alberto Fernández. Eso me corra por cuenta de Clarín. Entonces, no, pero tiene que ver... Para mí lo que hizo Alberto fue extraordinario. Para mí también. Para mí también. Un ejemplo de trabajar... Mirá, están de acuerdo. Están de acuerdo, vamos. Pero ¿sabés qué? Para mí también estuvo muy bien. Pero además es una decisión después de un gesto de unidad. Entonces, revolver después de eso y no... Digo, si no, entonces no valen los acuerdos. No, no. Entonces no valen los acuerdos. La imagen que se da para afuera es muy fea. Claro. ¿Qué hubiese pasado si un ministro le decía borracha a Cristina? ¿Qué imagen? Pero no entiendo qué imagen. ¿Le hubiesen echado a patadas, muchachos? Pero no entiendo qué imagen. ¿De qué está hablando? Vamos. ¿Volviste a verme? No le dijo borracho, no le dijo borracho. Sí, le dijo borracho. Dijo el que lo trajo que se lo lleve. El que trajo al borracho y el borracho era Alberto. Pero perdón. Yo creo que el gesto de Alberto fue un gesto excelente. Actuó rápido en función de la unidad y en función de preservar la decencia del gobierno. Este es un gobierno que no tiene una sola denuncia de corrupción. No hay corrupto, no hay ladrones. Ahora, de este gobierno se van solamente los amigos del presidente. Y no estoy defendiendo a Culfa. Está perfecto que le hayan pedido la renuncia. Afuera. Ahora, del otro lado, no hay críticas al presidente. Se fue hace un mes Feletti. Decirle borracho está mal. Irse al caribe está mal. Pedir renuncia del ministro está mal. Para, tiene una buena manera. No, bueno, pero parece que parece hablar a... Se fue Feletti. Se fue Feletti. Pero aparte estamos... ¿O no se fue Feletti? Uno. ¿Pero aparte? Se fue el secretario del Comercio Interior. Roberto, a ver, Roberto, bienvenido. Uno y no por Alberto. No, lo decidió él. No, no. Lo decidió Cristina que se vaya. Hay una enorme confusión. Todo lo decidió Alberto eso. Nadie le pidió la renuncia.